El acto más grande de nobleza en un ser humano es pedir perdón. Es pedir perdón por sus errores o faltas. Y por ende, sabemos que es mejor tomar esa decisión, esa iniciativa, para que se haga efectivo ese tan importante hecho como lo es pedir perdón. Como lo es liberarse de toda esa carga y aflicción que produce la discordia. Y no solamente liberarse, sino dejar en libertad también. Hay que reaccionar y no dejar que el rencor, que el odio y la murmuración tome ventaja en nuestro corazón. Y es porque siempre estamos esperando que las otras personas den el primer paso. Esperando que los demás que nos busquen para hacerlo. Pero hay ocasiones donde fuimos los agresores. Donde fuimos los culpables. Y estamos en la espera de un momento que quizás nunca llegará. Y para ese entonces, ya habremos causado las más grandes raíces de amargura. Las heridas más profundas. Y las tristezas más terribles en el corazón. Sí, en el corazón, pero de aquellos que hemos ofendido. Salmos 32.3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Que Dios te bendiga inmensamente. Y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. Recuerda que Dios es bueno. Dios es grande.